Gracias Victoria, efectivamente el Ministerio de Seguridad Pública junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO, hicieron un llamado de atención a la población debido al incremento de denuncias que recibieron en la línea de emergencias 9-1-1 sobre violencia intrafamiliar. La mayoría de los casos se registraron durante y después de los partidos de la Selección Nacional en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Ante esta situación, las instituciones se unieron bajo el lema Saquemos Tarjeta Roja a la Violencia y esperan que los casos disminuyan el próximo sábado cuando la tricolor se enfrente contra Holanda. La preocupación por la cantidad de denuncias que han sobrepasado las posibilidades institucionales y han sobrepasado las expectativas hacen que esto sea una situación que tengamos que conversar para reflexión de las personas que están en todos estos procesos. Ustedes saben que la cantidad de mujeres en este momento en femicidio alcanza a 14 cuando el año pasado toda la cantidad de mujeres que murieron en manos de sus compañeros solo alcanzó 18 personas. Ninguna de estas muertes debería existir porque estas son muertes prevenibles. Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad Celso Gamboa mostró su preocupación debido a las 486 llamadas que recibió la institución de violencia doméstica cuando Costa Rica se enfrentó el fin de semana anterior contra Grecia, lo que representa un incremento de 150 casos comparado a los días previos del Mundial de Fútbol. Esta situación despierta la alerta tanto del Ministerio de la Condición de la Mujer, del Ministerio de Seguridad y de todas las instituciones que tenemos que velar debido al resguardo de la integridad física de los habitantes de Costa Rica, pero especialmente recalcando en un fenómeno que se potencia casi en más de un 100% los días en los cuales la selección está ganando. Victoria, y es que al parecer en los últimos dos femicidios que se registraron en el país, los atacantes habrían utilizado armas de fuego. Hicimos una directriz que prohíbe expresamente que las personas que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar puedan tener permiso de portación de armas. Hemos cancelado una gran cantidad de permisos de portación y hemos decomisado más de 169 armas en lo que va del año. Victoria, las autoridades también hacen un llamado especial para no exceder el consumo de alcohol durante y después de los partidos de fútbol, ya que la mayoría de las denuncias estuvieron acompañadas por el ingesto de alcohol. Esta es la información que tenemos desde la capital de San José. Regreso con usted al estudio CB24.